Muy buenos días a todas las y los convencionales y muy especialmente a todas las chilenas y chilenos que siguen con atención nuestro trabajo. Nos encontramos en un momento que será decisivo para el destino del país y las generaciones que están por venir. Esta convención enfrenta la enorme misión de proponerle al país una nueva constitución, una que sea capaz de transformarse en un pacto de convivencia para las próximas décadas. Esta responsabilidad democrática es mucho más grande que cualquiera de las causas personales que mueven a los convencionales. Se trata del destino de la República, de recuperar la legitimidad y confianza en las instituciones, para así dar respuestas a múltiples desafíos futuros. Vamos a requerir coraje y mucha humildad para lograrlo. En lo personal, estoy aquí para contribuir a que este proceso resulte, no para que fracase. Y buscaré siempre hacerlo desde el diálogo, el respeto y la buena fe. Se trata de una disposición republicana, consciente de que Chile exige cambios. Esto no es ingenuidad, es sentido del deber. No es entreguismo, es responsabilidad democrática. Por eso, quiero aprovechar esta instancia para invitarlos a construir una constitución donde todas las visiones de sociedad puedan aspirar a ser mayoría y gobernar. Una que nos permita vivir juntos desde nuestras diferencias. No una constitución de revancha, de vencedores sobrevencidos. No repitamos el mismo pecado de la constitución que estamos dejando atrás. Porque la principal amenaza de esta convención es que algunos busquen imponer su proyecto ideológico y su programa de gobierno en el nuevo texto, abriendo de esta manera una división que nos acompañará por décadas. Una constitución es un marco para que todas y todas podamos convivir de manera pacífica, donde el diálogo se antepone a la fuerza. Fue ese el espíritu que se plasmó el 15 de noviembre del 2019 en contraposición al 18 de octubre, día en que triunfó la política por sobre la violencia, las marchas pacíficas por sobre la destrucción, la reforma por sobre la revolución. Esa fue la voluntad que muchos asumimos cuando construimos el acuerdo del 15 de noviembre, cuando votamos a prueba, cuando condenamos la violencia y trabajamos para que Chile tenga una nueva constitución. Construyamos un país en que todas las personas puedan elegir y desarrollar sus propios proyectos de vida. En ello radica mi profundo compromiso con garantizar derechos sociales, porque ellos son los que permiten que podamos ejercer la libertad de manera real y efectiva. Trabajemos por una constitución que habilite una sociedad plural y abierta. Tengamos el carácter para enfrentar a quienes buscan imponer visiones totalitarias, verdades históricas y atentados a la libertad de expresión. Esa pulsión está presente, por ejemplo, en el reglamento de ética o en la declaración de los mal llamados presos de la revuelta. Construyamos una constitución para una sociedad diversa e inclusiva, que los comprenda a todos como iguales en la riqueza de nuestras diferencias, que garantice equidad en materia de género, territorios, religiones, discapacidad y pueblos indígenas. Y especialmente, abramos juntos una nueva etapa de convivencia desde la interculturalidad entre los chilenos y los pueblos indígenas. Una constitución para una sociedad que empodere a las personas, porque confía en ellas, ampliándole su libertad y autonomía. Que potencie a la sociedad civil porque la entiende como motor de lo público. Hagámoslo desde un Estado colaborativo, no paternalista ni controlador, un Estado para el siglo XXI, transparente, meritocrático y moderno. Una constitución que libere los talentos del emprendimiento, la creatividad y la innovación. Que lo haga desde una visión sustentable en un momento de emergencia climática, asumiendo la responsabilidad global que tiene Chile frente al desafío de lograr la carbono-neutralidad a nivel global. Una constitución que entienda que la teoría del decrecimiento y la economía de la subsistencia, no solo carecen de soluciones para la emergencia climática, sino que hipotecan cualquier posibilidad de garantizar derechos sociales y una mejor calidad de vida para nuestros compatriotas. Para terminar, quiero dirigirme a todos los chilenos. La tarea de construir una nueva constitución para el futuro es demasiado importante como para dejárselo solo a un grupo de convencionales. Ahora es el momento de que se sumen de manera protagónica a este proceso. La participación de la ciudadanía organizada, de la sociedad civil, es central para que el resultado haga posible un proyecto de país compartido. Los invito a ocupar todos los canales de participación e incidencia. Traigan a este espacio su fuerza creadora, sus causas, sus banderas y sus luchas. Emprendedores, emprendedores, apoderados, credos, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. Ha llegado el momento de que hagan suya esta convención, porque es de ustedes. Muchas gracias. Aplausos